¿Cómo nació la idea de este Bailatón por Wilfredo Santos? Nació de que yo vi información en el Facebook y luego le hablé para decirle que yo quería hacer algo para él, para apoyarlo, ya que yo no puedo votar por él, así que así fue como empezó este Bailatón para recaudar fondos para su campaña. Wilfredo, faltan horas más o menos para las elecciones. ¿Cuál es tu mensaje final a la gente para que salga a votar este día martes? El mensaje es que si usted tiene hijos en las escuelas públicas de Oklahoma City o nietos en las escuelas de Oklahoma City, esto es una elección sumamente importante porque esto va a abrir las puertas para otros hispanos que se postulen para otros cargos legislativos y a nivel municipal y estatal. Gracias. 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 Gracias.